Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos un par de cortes de la manilla de semicroscopia virtual de la Universidad de Michigan para revisar lengua. En este corte alcanzamos a observar un tejido superficial de un tono más vasófilo. Vemos aquí una capa de un rosa un poco intenso, sería tejido conjuntivo, y vemos toda esta masa interna que tiene un color rojizo, más brillante. O sea, si es un rosa, pero es un rosa mucho más rojizo, que sería músculo, músculo estereoesquelético. Ahorita lo revisamos de cerca. Lo primero es, la superficie de la lengua va a tener dos tipos de apariencia de epitelio. Pero, sin importar si estamos revisando la superficie dorsal o la superficie ventral de la lengua, la superficie dorsal es la de arriba, la que toca el alimento, y la superficie ventral es la que da hacia nuestro paladar bajo, en los dos vamos a tener epitelio estratificado. Lo vamos a ver, en este caso, con células más anchas que altas en el estrato superficial. Aquí también se alcanzan a revisar a la derecha estas células, incluso con el núcleo más ancho que alto, y estas fibras rojizas, que serían queratina. Entonces, el epitelio va a ser un epitelio plano, plano, estratificado y queratinizado. Ahora, en los textos de histología vas a leer diferentes expectativas sobre el grado de queratinización en la lengua. Lo más común es que se te indique que en la región dorsal, la de arriba, haya capas de queratina más gruesas, y que, voy a alejar, si esta es la parte dorsal, entonces la capa ventral sería esta de aquí abajo, y aquí, vamos a ver, vamos a acercarnos en alguna parte donde el epitelio esté mejor enfocado. Sí, aquí como que se pierde el enfoque en la parte más superficial, pero bueno, seguimos viendo un epitelio estratificado y plano. Vamos a ver si vale la pena desplazarse por la laminilla, quizá aquí. Aquí vemos núcleos más anchos que altos, igual acá vemos células más anchas que altas, como esta, como esta, que nos estarían indicando, igual, un epitelio plano estratificado. Y aprovechando que estoy aquí, esta superficie ventral de la lengua, la parte de abajo, tiene muy poquitas fibras de queratina en la superficie del epitelio, o en realidad, en la mayor parte de este, no está queratinizado, sino que directamente se están descamando, como vemos aquí, células en su forma plana, pero, pero no queratina, no están queratinizadas, no están formando un estrato corneo, propiamente dicho. Aquí está un poco loquito el apuntador, pero bueno, vamos a regresar a la superficie dorsal, que de una vez, ya que tenemos este campo, distinguimos que la superficie dorsal de la lengua, a diferencia de la ventral, en la ventral, veíamos que la superficie del epitelio estaba muy lisa, o sea, no está haciendo ondulaciones o prolongaciones, o este tipo de extensiones superficiales, como estos piquitos que están por acá, o estas formas más abulvadas, y luego otra vez, estas formas puntiagudas, y luego otra vez, esta un poco más rectangular, y luego estas extensiones, estas extensiones que son proyecciones del epitelio, hacia la luz superficial, de la parte dorsal de la lengua, se llaman papilas, papilas linguares, en este caso, entonces, aquí donde están las papilas linguares, si va a haber secciones, donde tengamos directamente, un estrato corneo, vemos aquí también, un tejido conjuntivo, una lámina propia, aquí en la lámina propia también, estas células más claras que hay, bueno, con citoplasma más claras, que hay en el estrato espinosa, podrían ser también, células de Langerhans, acá en el tejido conjuntivo, vemos que, la parte más cercana, al epitelio, es un tejido conjuntivo más laxo, como aquí, en toda esta región, sería algo muy parecido, a una lámina propia, pero, si nos movemos un poco más abajo, vemos que el tejido conjuntivo, va a cambiar drásticamente, de coloración, y ponerse más denso, en un periodo, en un tramo de grosor, muy corto, y, luego vemos, justo debajo, de ese tejido conjuntivo, un poco más denso, esto que es, músculo estrellado esquelético, una forma de, diferenciar lengua, de otros órganos, es que, aquí me voy a tratar, de alejar un poco, para ilustrarlo, vemos que hay, células de músculo estrellado esquelético, en una dirección, aquí hay, otro grupo, de células de músculo estrellado esquelético, yendo igual, de arriba para abajo, si, desde superficial, hasta más profundo, pero también vemos, estas células de músculo estrellado esquelético, acomodadas, horizontalmente, con respecto a la imagen, igual aquí vemos, un tramo, un poco horizontales, pero, vemos, estos otros paquetes musculares, como este, como este, y como este, que está aquí, en esta sección, un poco rota, de músculo estrellado esquelético, en corte transversal, estamos encontrando, que la dirección, de estas células, de los, de músculo estrellado esquelético, de los rhabdomiocitos, no están formando, capas bien definidas, o sea, si hay, regiones, donde vemos, cortes transversales, hay regiones, donde vemos, cortes longitudinales, pero no están, 100% acomodadas, como en una capa, si, como en las capas, que veíamos, en otros órganos tubulares, el tener células, de músculo estrellado esquelético, multidireccionales, o sea, ver, paquetes, 100% transversales, 100% longitudinales, que algunos vayan, en dirección, vertical, o sea, desde la superficie, hasta la parte más profunda, y otros vayan, horizontales, en la misma dirección, en la que están, como estas, en la misma dirección, en la que se, se acomoda el epitelio, o sea, que veamos, todas estas capas, de paquetes musculares, súper dispersas, lo vamos a, nombrar, como, como músculo estrellado esquelético, multidireccional, y el único órgano, donde hay, músculo estrellado esquelético, en una capa muy gruesa, mira, todo, 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 todo esto, todo, es músculo estrellado esquelético, desde esta altura, si, todavía más arriba, desde esta altura, hasta donde se acaba, el campo visual, de la pantalla, o sea, todo es músculo estrellado esquelético, vemos que están, en muchas direcciones, entonces, y el músculo estrellado esquelético, cuando nos adelantamos, hacia el epitelio, y vemos, que es un, justamente, un epitelio, plano, estratificado, y, queratinizado, en proyecciones, serán papilas, estaremos, identificando, que este corte, es un corte, de lengua, músculo estrellado esquelético, multidireccional, y, un epitelio plano, estratificado, queratinizado, con, proyecciones, llamadas, papilas, ahora, este grupo, de papilas, que vemos aquí, en forma, puntiaguda, que acaban en forma, puntiaguda, algunas veces, parece que tienen, solamente, una terminación, puntiaguda, y algunas veces, como en esta, parece que tienen, dos, hay organismos, donde, donde parecen, incluso, como penachos, con más de, de dos, prolongaciones, superficiales, a cada una, de estas papilas, además, que se ven, muy queratinizadas, las vamos a nombrar, como papilas, filiformes, una papila, filiforme, del libro, normalmente, te la ponen, así, como si fuera, una proyección, del epitelio, que acaba, en una punta, donde la punta, está más queratinizada, que la base, y, digo que la base, pero la base, no es, la base del epitelio, sino la base, de la parte más, ancha, de la proyección, epitelial, y, donde, hay, queratinización, esto, es una papila, filiforme, si, papila, y, acá, por ejemplo, estamos viendo, que, hay, hay, otra morfología, donde, están, como te digo, estas, que parecen, los aparatos, vocales, de, de las, de las rayas, estos, dobles, también, son papilas, filiformes, son dos proyecciones, de una sola papila, filiforme, las papilas, filiformes, son las más abundantes, son las que vas a encontrar, en la lengua, de la mayoría, de los, vertebrados, que, manipulan, el alimento, porque, justamente, el tener, estos, piquitos, queratinizados, van a generar, esa parte, rasposa, esa sensación, rasposa, de la lengua, cuando toca, una superficie, y, con estas proyecciones, se van a manipular, el alimento, para, para moverlo, y, desplazarlo, hacia, la faringe, y el esófago, y, bueno, en esta lamenilla, también, tenemos, otras papilas, que son, estas, que, tienen una forma, más o menos, rectangular, también, tienen, obviamente, epitelio plano, estratificado, y, aquí, se alcanza a notar, mejor, la queratinización, si, toda esta franja roja, sería un estrato, córneo, a, estas papilas, para poder, caracterizarlas, con, claridad, lo que, yo, sugeriría, sería, buscar, si, tienen la presencia, de bulbos gustativos, desgraciadamente, esta, que, tengo, en la pantalla, no, tiene bulbos gustativos, por, por la forma, de la papila, yo, esperaría, encontrar, los bulbos gustativos, sobre, la región, dorsal, sobre, la parte, más alta, de la papila, voy a alejar, a ver, si, vemos, más, de este tipo, de, de papilas, acuérdense, de, ponerle, de nombre, cuando, les estén mencionando, el nombre completo, de papilas linguares, aquí, sigo observando, un montón, de músculo, estrioesquelético, multidireccional, muchas, papilas, filiformes, esta papila, que todavía, no nombramos, pero, quedó, mucho, en el corte, ya lo habíamos visto, aquí, estamos viendo, otra, aquí, estamos viendo, otra, todas, son del mismo tipo, y aquí, otra, y finalmente, otra, por acá, a estas papilas, les digo, que yo esperaría, encontrar, bulbos gustativos, los, el lugar, donde se van a encontrar, los bulbos gustativos, no va a ser, en el tejido conjuntivo, sino, que va a ser, entre, las células epiteliales, en la capa mucosa, en las células epiteliales, aquí, justamente, donde está, roto, el tejido, entre, entre el epitelio, y el tejido conjuntivo, vemos, esta zona, más ancha, un poco, globosita, más clara, entre las células epiteliales, y, y aquí, la capa de queratina, se hace, más delgada, esta sería, la posición, y más o menos, la forma, que yo esperaría, encontrar, para un bulbo gustativo, si, los bulbos gustativos, de una papila, que está, más o menos, rectangulada, con sus, laterales, y su superficie, más o menos, lisas, o sea, que no es una, una forma redondeada, sino, es, un poquito más, recta, que redondeada, y con bulbos gustativos, en la superficie, haría, que identificáramos, esta papila, con el nombre, de papila, fungiforme, si, igual aquí, esta sección, más clarita, dentro del epitelio, es el lugar, donde yo esperaría, encontrar, un bulbo gustativo, en una papila, fungiforme, en las papilas, filiformes, no busco, bulbos gustativos, porque no los presentan, aquí igual, yo esperaría, encontrar, sobre la superficie, dentro del epitelio, estas proyecciones, que están, formadas, por tejido, conjuntivo, estas pequeñas, papilitas, no son, bulbos gustativos, los bulbos gustativos, tienen que estar, adentro, rodeado, de células, epiteliales, si, y como estas, proyecciones, de tejido, conjuntivo, también se les llaman, papilas, yo te recomiendo, que, cuando estés, mencionando, las proyectos, el nombre, de las proyecciones, del epitelio, en la superficie, dorsal, de la lengua, le pongas, el nombre completo, siempre, de papila lingual, o directamente, papila fungiforme, o papilas, filiformes, en este caso, esto parece, otro corte, más o menos, lateral, semisagital, de una papila fungiforme, vemos, una papila filiforme, muy típica, aquí, otras, papilas filiformes, y aquí, mira, esto es lo que, si estábamos buscando, vemos, una papila, que tiene una forma, más o menos, rectangulada, proyectada, hacia la superficie, del, del epitelio dorsal, de la lengua, en la parte superficial, no acaba, en picos, sino, acaba, más o menos, lisa, con una superficie, muy tersa, y si nos acercamos, acá, vemos, estas proyecciones, pequeñas papilitas, papilas, de, la lámina propia, de tejido conjuntivo, pero acá vemos, otra proyección, donde, esto no es tejido conjuntivo, porque está completamente, rodeado, por epitelio, y está a un nivel, más alto, que las papilas, de, tejido conjuntivo laxo, esto, si es una parte, de un vulvo gustativo, si vemos, esta morfología, de papila, voy a poner entera, donde, el vulvo gustativo, o los vulvos gustativos, se van a encontrar, no hacia las paredes laterales, sino hacia la parte, más superficial, ahora sí, con toda la seguridad, del mundo, podemos identificar, a esta papila, como una papila, fungiforme, que no te confunda, el nombre, no todas, las papilas fungiformes, van a parecer hongos, de hecho, prácticamente, ninguna lo hace, casi siempre, van a aparecer, como si fueran, estas formas, más o menos, rectanguladas, con una parte, con una parte basal, que se supondría, que debería estar, más delgada, pero aquí, la vemos, del mismo ancho, hasta la parte, más alta, de la lámina propia, pero, con, vulvo gustativo, en la superficie, dorsal, en la parte de arriba, de la papila, pues, y creo, que esto, es todo, lo que podríamos, encontrar, en este corte, si, aquí, solamente, hay músculo, aquí, hay solamente, músculo, y, ah, mira, aquí, otra estructura, adentro, de la lengua, seguimos, identificándolo, como lengua, o sea, aunque nada más, viéramos, un campo, como este, el corte es lengua, porque tiene músculo, estereo esquelético, multidireccional, aquí, estamos encontrando, que además, de las, de los, rhabdomiositos, hay un poco, de tejido adiposo, blanco, formado, por adipocitos, uniloculares, llenos, de lípidos, y vemos, esta, esta glándula, esta glándula, sinar, muy vasófila, del citoplasma, es una glándula, de secreción, cerosa, son, acinares, los adenómeros, son acinares, la forma, de las células, epiteliales, es cilíndrica, tienen el núcleo, hacia la base, la luz, debería estar, ocupando, este espacio, más central, si, núcleos basales, entonces, serían, adenómeros, acinares, como son muchos, debería estar, muy ramificado, y vemos, que no nada más, hay una sección, sino, que hay otras secciones, con los mismos, adenómeros, cerosos, y si nos movemos, entre las fibras, musculares, entre las células, musculares, acuérdense, de, de tratar, de evitar, el término fibra, bueno, entre los paquetes, musculares, y vemos aquí, otros adenómeros, que también, son acinares, porque tienen, muy poca luz, tienen igual, los núcleos basales, nada más, que estos núcleos, están tan desplazados, tan desplazados, a la parte basal, que algunos, aparecen incluso, aplastados, si, muy deprimidos, y, con el citoplasma, de una coloración, rosa, muy tenue, casi blanca, todos estos adenómeros, van a estar formando, glándulas mucosas, en la lengua, las glándulas, que van a presentar, una apariencia, cerosa, y otras, una apariencia mucosa, van a ser, glándulas salivares, o más bien, van a ser parte, de, la glándula salival, sublingual, si, esta es una saliva, con secreción serosa, esta es una saliva, con secreción mucosa, en la mayoría, de los textos, de histología, vas a encontrar, que la glándula, salival, sublingual, va a estar formada, principalmente, por adenómeros, de secreción, mucosa, como toda esta región, que está aquí abajo, y una parte, más reducida, con secreción serosa, y aquí podemos ver, que no tenemos, adenómeros, adenómeros mixtos, sino que tenemos, una parte, completamente mucosa, y acá arriba, tenemos, unos, adenómeros, con una sección, completamente, de secreción, cerosa, y sería también, una buena forma, de distinguir, que esta glándula saliva, que estas glándulas, son glándulas salivales, y que, la posición, de esta glándula salival, sería, la parte sublingual, sería una glándula, sublingual, y creo que esto, es todo, por esta imagen, vamos, a la siguiente, aquí, tenemos una intensidad, de coloración diferente, pero, y se ve la superficie, de hecho, aquí se ve la superficie, se ve, que tiene un epitelio, el epitelio, que estamos viendo, en este corte, es igual, epitelio, plano, estratificado, aquí no vemos, tanta queratina, incluso, vemos, los vasos sanguíneos, bien vascularizados, o sea, los vasos sanguíneos, bien vascularizados, vemos, el tejido conjuntivo, bien vascularizado, con, los vasos sanguíneos, llenos, de eritrocitos, y si nos desplazamos, a la parte más baja, igual vemos, paquetes, de músculo estriado, esquelético, que van, en varias direcciones, incluso, aquí, si se alcanzan, a ver, las estrías, en las células, en los raptomeocitos, en corte longitudinal, y vemos, otra sección, con raptomeocitos, en vez de estar, horizontales, estos van, más verticales, y si, nos desplazamos, a otra región, vamos a encontrar, que también va a haber, raptomeocitos, en corte, transversal, entonces vamos a tener, todas las posiciones, de corte, de músculo estriado, esquelético, sigue siendo, músculo, multidireccional, entonces, músculo multidireccional, acompañado, por un epitelio, plano, estratificado, sigue siendo, un corte de lengua, y aquí vemos, que la forma, de las papilas, linguares, está, muy irregular, pero, localizamos, esta, esta que tiene, como, a este adelgazamiento, más basal, y esta parte superficial, más ancha, esto, parece un poquito, más, una forma, de hongo, muy aplastado, pero bueno, se asemeja, más a la descripción, de una forma, de hongo, y vemos, que, también, tiene, bulbos gustativos, pero, este bulbo gustativo, en vez de estar, en la superficie, de la papila, está, en esta parte lateral, y se me voy, del lado derecho, vamos a encontrar, que también, se van a encontrar, estos dos, bulbos gustativos, fíjate, como está, completamente, inmersos, dentro, del epitelio, tiene, unas células, que parece, que están, en posición, vertical, si, son células, que parecerían, que tuvieran, una forma, cilíndrica, si, esto, es un, un bulbo gustativo, los describen, en algunos textos, como, en forma, de barril, y adentro, de estos bulbos, entre todos, estos núcleos, que están por acá, algunos, más vasófilos, y otros, más claros, va a haber, por lo menos, dos tipos, de células, a ver, unas, neuronas, bipolares, que van a ser, neuronas, gustativas, de tipo, bipolar, y, también, va a haber, otras células, que se van a llamar, células, de sostén, o células, sustentaculares, pero, en esta, tinción, como aparecen, en estos dos cortes, yo no te puedo, asegurar, 100%, que vas a poder, identificar, cada uno, de los núcleos, con la pertenencia, hacia, célula de sostén, o, neurona bipolar, célula gustativa, entonces, la tendencia, es que los núcleos, de las neuronas, como cualquier neurona, presente, un núcleolo, y la posición, del núcleo, sea una posición, más o menos, media, más central, a la altura, media, del bulbo gustativo, y que las células, de sostén, tengan, núcleos, generalmente, entre la parte, más basal, y más apical, y, en algunos textos, dicen que se ven, más basófilos, pero aquí, la verdad es que, no es muy claro, y depende mucho, de la técnica de tensión, yo, yo no te recomendaría, acelerarte, en la identificación, de células, de sostén, sustentaculares, o, neuronas, bipolares, gustativas, hasta que, no tengas, bien definida, cuál es la morfología, típica, de varios, bulbos gustativos, con la tensión, que estés observando, y, también, alcanzamos a observar, que, mira, aquí, justo en este pliegue, de epitelio, que va, hacia la parte basal, de, de la base, de la papila, lingual, vemos, un conducto, que desemboca, en estas glándulas, si, me voy a ir, un poco más lejos, para ver, que también, del lado izquierdo, tenemos glándulas, muy cercanas, a la parte basal, del pliegue, de esta papila, lingual, todas estas, una papila, muy ancha, muy grande, con bulbos gustativos, en la región lateral, y con glándulas, en la parte basal, que desembocan, en este surco lateral, en la parte más basal, de este surco lateral, hacen que, la papila, la identifiquemos, como una papila, lingual, circunvalada, a las papilas, circunvaladas, las acompañan, estas glándulas, que son glándulas, productoras de enzimas, principalmente, lipasas, bueno, lipasas, y otras, y otras enzimas, también algunas, incluso con actividad antibacteriana, pero bueno, se caracterizan, por secretar lipasas, para mantener, libre, este surco, de, grasas, de grasas, que puedan tapar, la comunicación, con los bulbos gustativos, y que nos quiten, sentido del gusto, a estas glándulas, las vamos a llamar, glándulas de Ebner, glándulas de Ebner, entonces, tenemos, una papila, circunvalada, muy grande, y teníamos aquí, el ejemplo, más típico, de una papila, fungiforme, más o menos, rectangulada, con el bulbugo, gustativo, en la parte superficial, y sin tener, glándulas asociadas, en la parte, basal, y papilas, filiformes, estos son los tejidos, que podemos encontrar, en estas laminillas, de microscopio virtual, en cortes de lengua, pero recuerda, que también, vas a encontrar, en textos, algunos otros nombres, de papilas, que no estamos viendo, en estos dos cortes, vas a encontrar, que, a las papilas, circunvaladas, también les llegan a decir, como pilas baladas, papilas caliciformes, o papilas valladas, bueno, valladas, baladas, también vas a encontrar, que podremos encontrar, papilas, de nombre foliadas, que se parecen, mucho, a la morfología, de las papilas, fungiformes, solo que son, un poco más delgadas, no son tan anchas, y tienen, bulbos gustativos, laterales, y en otros vertebrados, también vas a encontrar, papilas descritas, como, coniformes, cónicas, o lenticulares, entonces, el tipo de papila, lingual, que vas a encontrar, y como las vas a describir, depende siempre, de como las estés observando, al microscopio, y del tipo de organismo, del cual se tomó, la biopsia, con respecto, a los tipos de tejido, yo creo que, no va a haber, mucha dificultad, para identificar, las partes, y, pues eso sería, todo, para esta imagen, aquí, sí, creo que, que, solamente, es un poco, de músculo, roto, pero en realidad, no estamos encontrando, nada más, demasiado, relevante, en la parte interna, de este corte de lengua, pues esto fue todo, para este vídeo, si quieres aprender más, de este u otros contenidos, deja tus preguntas, y recomendaciones, en los comentarios, para recibir más contenido, de histología animal, suscríbanse a este canal, y a nuestra página de facebook, donde se publica, contenido original, de nuestro trabajo, si quieres apoyarnos, directamente, tienes la facilidad, de hacerlo, a través de nuestra página, en patreon, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y prepárense, para lo que les muestra, el microscopio, nos vemos luego,